Las muchísimas construcciones gigantescas que no tienen explicación. Túneles, cavernas, ciudades subterráneas, misterios ocultos. Descubrimientos arqueológicos en diversas partes del mundo que no salen en los manuales del colegio. Papiros, símbolos, textos grabados en piedras, registros de naves y extraños seres en civilizaciones antiguas. ¿Cuánto más del show business de la ciencia podrá seguir negando sus existencias? ¿Cuánto de lo que pensamos ser realmente somos sin el registro completo de la historia?